¡Ay, Dios mío! ¡No le agarres el pie, Lipe! ¡No le agarres el pie, Lipe! ¡No le agarres el pie, que lo pueden fregar! ¡Si cae, cae! ¡Déjenlo! ¡Salen las ladis entre la tía Lidia! ¡Salen las ladis entre la tía Lidia! ¡Miren la tía Lipe, miren la tía Lidia! ¡Miren la tía Lidia, miren la tía Lidia, miren la tía Lidia! ¡Ok, se retira la tía Lidia entre la llane! ¡A la loca, miren! ¡Salen las ladis entre la llane! ¡No se! ¡Ah, pues se retira Lidia entre el Chepia Acevedo! ¡Había de allá Lidia, púrate Lidia, ya le dame, dale, dale! ¡Es una tía Lidia, ya le dame! ¡Es un trabajo extra, ya le dame! la mexicana la guapa la mexicana tenía agarradero abajo hoy yo tenía que meter la mano ayúdala 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 sobra uno porque ya están dos también hasta lipe lipe mamá lipe como que no hay a nadie ya no no me aguanta ay es que no te tiras así te va a ayudar te va a ayudar te va a ayudar vale es que no te suba yo solo vale vale así se aguanta aguanta es que no le hagas para atrás no te hagas para atrás no te hagas así no vos dale te va a ayudar hombre mire marco marco que quieres salir de de anayeli si puede hombre si puede no aguanta nada si aguanta es que súbete ahí está ahí está si te aguanta es que subiste pero es que ayúdala 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 dale ayudale así vaya ahí 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 vez voy a está a punto de caer para ayudarlo lo está volcando me están bajando y hoy viene de bilba no para arriba mamá jales de barrio eso así usted tiene fuerza eso qué pasó la mayor está a punto de caer la reconciliación dice después de haberlo traicionado una metidita no me vayas a meter no me vayas a meter no me vayas a meter la espalda me está pegando ahí va Walter ahí va Walter ella suele levantar también a punto la entrega se desliza pero ya no vaya me casi que no cae porque mamá calambre 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 el calambre vaya entonces por no haber aguantado dos mujeres y se va y se va la fátima la fátima de va y se va y eliminando esta es la opción de el nuevo dos estaba con este joel y esta lipe pero como yo iba por la donde hoy porque estaba libre y esta en el caso de ahí dieron con su a quiénes? a donde me quedo lipe? mira que va a ver tu te pasa lo que me está ganando ya jajajaja no tomate pasillas la 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 reacciones preguntar a la norma siempre te voy a traer apurate, apurate, negra, apurate hasta el Ipe es negra ven que llame ven que llame hasta arriba hasta arriba agarrate 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 mamá ayudele la tiene a la otra y no puede no puede no puede la llane la llane sale la andrea la llane la llane Sale por no aguantar sugar, se va. ¿Dónde está la Yane? ¿Bien va? Aquí. Si todavía sigue. Ahí está Lipe libre. Ahí está Lipe. Lipe, Lipe, Lipe. Sí, cabal. ¡Li, Lipe! ¡Está en blanco! ¡Brinca! ¡Un suelo rico! ¡Hop! ¡Hopo, chica! Esta niña, la experiencia. ¡Esta está en la vie en Google! ¡Soy en Google, mi hijo! La experiencia de esta niña, va. Jugando los cholo, jugando los cholo. ¡Jajaja! ¡Ay, mira, va así, Jamaica! ¡Choco, notenme! ¡Anotame, choco, ya me voy! ¡Choco, no! ¡Ah, mira que yo doble! ¡Pare un nido, no! ¡Un solo nido de sope! ¡Choco, no! ¡Un nido de sope! ¡Vaya, la victoria está difícil! ¿Por qué? ¡Vaya, la gasto se me llevo! ¡Vaya, la vocación se oscate! ¡Ay! está apuntando como nada todo tranquilo tranquilo no se ve nadie agüitado la llane porque no alcanza a abarcar a julio bien a la carmen ya no aguanta como es